Estamos en un polígono industrial de Plasencia, nos duele todo el cuerpo, todo, 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 mucho el culo y todo. Si os hubierais imaginado como de apretados iba Camilo y Lucía atrás, o sea, era... como era Camilo. Era muy agobiante, era muy agobiante. Hace mucho calor. No quiero morir. Uf, pero bueno, ya iremos con más espacio desde ahora en adelante. Y un mil riñones, tío. Luego seguiremos dirección Salamanca, donde planeamos acampar en el camino. Y mañana seguiremos Santiago de Compostela, y allí el plan es difuso. Difuso, no sabemos qué lo mantienen. Y aquí estamos de nuevo, en La Olla, y esta es la casa en la que estuvimos alojados hace un mes. O menos, ¿no? Realmente. Y nada, vamos a dar un paseo, a ver qué sitio chulo encontramos para acampar, que no se puede decir en voz alta. Un rato divagando por estos parajes de ensueño. Hemos encontrado un sitio donde podemos acampar. Íbamos al Cochapó, las cosas, y volvemos de camino. Bueno, pues vamos dispuestos a acampar, después hemos tomado una cervecita en el bar del pueblo. No se ve nada, yo he perdido mi linterna, no sé dónde mierda está. Así que bueno, ya os contaremos. Llevo velas, así que seguramente grabé con velas. Sí, tened cuidado. Venga Camilo con lo tuyo. Yo te sigo, Camilo. Acabo de encontrar la luz. Ya sé qué camino seguir en mi vida. Dina ya se ha adueñado de mi tienda. ¡No! ¡No! Por ahí no se sale, Dina. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana, Jaime. Hasta mañana, Camilo. Hasta mañana, Dina. Bueno, pues estamos ya en la tienda, yo me voy a sobar, me voy ya, de ya, de ya. Y me voy a dormir. Buenas noches. Buenos días. Y es hora de levantarlo. Hace 5 grados. Dina. Dina. No te puedo grabar mal, Dina. Tengo los pies congelados. No siento los dedos en el pie. La verdad que ha sido una noche bastante fea, en plan por el frío. Y nada, esperamos que en Santiago a mejores temperaturas y un clima más húmedo, no tan seco, porque el frío seco, uff, uff, mucha tela. Bueno, atentos a mi experimento para calentar mi desayuno. He modificado el mecanismo porque iba demasiado lento, así que pongo esto aquí un poco. Ya tengo mis pins calentitos. Pues ya he terminado de recoger mis cosas, que son todas las que veis ahí. Bueno, acabamos de recoger todas las cosas, estamos directivos en el pueblo de La Hoya, quedamos menos de 5 minutos. Lo tenemos ahí detrás y allí nos vamos a tomar un café mientras planeamos la ruta y pararemos en Salamanca y luego dirección Santiago. Hoy nos esperan unas 5 horas y algo de coche. ¡Hostia! ¿La has grabado? Sí. Sigo vivo. Camino a Salamanca y después a Santiago. Houston, tenemos un problema. Hay una abeja en el coche y yo hasta que no salga no me vuelvo a aguantar. Sácala, Camilo. ¿Pero sin esta? ¿Ya se ha ido? Mentira. Y con el depósito hasta arriba y supuestamente la avispa fuera, proseguimos nuestro viaje hacia Santiago de Compostela. Nos quedan 3 horas de camino a Santiago, estamos en un sitio donde hemos parado para cambiar de conductor al local señor Camilo. Bueno, esa nieve que acabáis de ver es el macizo galaico. ¿Cómo vas Camilo? Sí, 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 sí. Muy, muy bien. Estoy pegado al tío de adelante que es a donde están todos los bravares y me lleva muy bien el tío. Hemos entrado al norte y ha salido el sol y ha llegado la sombra. ¿Qué tal traes esto? ¿Cuánto nos cuentas que nos traes? Hemos hecho unos 130, no, 140 y que ahora la mitad, 130 son los que pesan. ¿Hacia Santiago de Compostela? Sí, hacia Santiago de Compostela, justamente. Es que el paisaje es de cuento. Joder, los ojos me encantan, me encantan. Estamos en Santiago de Compostela, ya tenemos todo el equipaje preparado y abandonamos el coche de revisor que no haya nada de valor a la vista y nos vamos en dirección a la plaza de Obrador, donde nos tomaremos una cerveza y luego emprenderemos el camino cisterrano, camino cisterrano. Vamos en dirección camino finisterre para acampar. Por lo que nos estamos dando cuenta, aquí la gente ni se esconde ni nada con las tiendas. O sea, en lo que llevamos de camino nos hemos encontrado tres tiendas de campaña. A ver si nos podemos hacer colegas. Pues nada, hemos conseguido un lugar para dormir y se duerme muy bien. Ha sido una odisea llegar a este sitio, da mucho más el rollo desde fuera, está lleno de bichos. Esta es mi cena, una lata garbanzo con espinacas. Pero me da igual los efectos, pero Jaime y Lucia están un poco agobivas con los efectos. Así que nada, yo voy a cenar y voy a dormir muy bien, porque por lo menos la temperatura hoy parece que va muy bien. Así que hasta mañana chicos. Nada, ha sido una noche bastante buena. Y ahora a caminar por el camino cisterrano de vuelta. Buen camino. Igualmente. Gracias. La plaza del Obradoiro y la catedral de Santiago de Compostela. Lucia está preciendo a llevarse con este sitio a tu hija. Y esto es un horreo. Nos acercamos al fin del mundo. Vaya vos, un tío delfines en la misma playa en la que acampamos.